Desde el 2005 los amantes de la música electrónica se dan cita en la ciudad Bekla de Boon para estremecerse en el evento más famoso del mundo de este género, Tomorrowland, donde acudirán este año unas 450.000 personas. Por segundo año consecutivo y con el nombre Unit with Tomorrowland desembarca en Barcelona de acuerdo con la vanguardia, el fin de semana pasado fue la primera parte del evento y este fin de semana culminará en Bélgica, mientras que la celebración barcelonesa durará 12 horas, desde las 15 horas hasta las 3 de la madrugada del domingo. El lugar elegido es el mismo que el año pasado, el Parc de Canzámen Santa Coloma de Gremnet, donde se espera que acudan unas 20.000 personas. La primera edición de la versión catalana del festival sufrió un incendio en plena celebración, que se originó durante un espectáculo pirotécnico, y aunque no tuvo mayores consecuencias, obligó a cancelar la convocatoria. Así es como se está viviendo el magno evento de música electrónica. La razón de que el festival belga aterrizara en la capital catalana es que los organizadores querían deslocalizarlo, debido al gran éxito de este, que hacía que año tras año las entradas se agotaran en menos de una hora. Por ello, se decidió mantener el original en su lugar y celebrarlo también en otros países, trasladando no sólo la música electrónica en directo, sino también la decoración a modo de cuento de hadas, los efectos especiales y la experiencia en sí misma. El festival de Barcelona cuenta con un cartel de destacados artistas internacionales y locales entre los que se encuentran Stif Aoki, Stifangelo, Galantis Quintino, Ibsubé, Kunz, Albert Neve Mayor que Menor que Abel Ramos, Dabel Plissur, Albert González y Offenbach. La estrecha relación entre las diferentes sedes del festival hace que incluso en una misma noche, los DJS viajen y actúen en Bélgica y Barcelona, o Barcelona y Malta, otra de las ciudades donde tiene lugar el acontecimiento. Precisamente, uno de los platos fuertes de la fiesta fue la conexión en directo a las 21 horas con el escenario principal del Tomorrowland de Bélgica, que retransmitirá las sesiones de los tres cabezas de cartel, Afrojack, Armin Van Buren y Dimitri Vegas. Estas sesiones se complementarán con efectos especiales sincronizados con el show de Bélgica para añadir valor a la idea de conexión con los lugares donde se celebra el festival. Porque además de Barcelona, que es el lugar más potente después de Bélgica según la organización local, Unit with Tomorrowland también tiene lugar en Beirut, Abu Dhabi, Monza, Marsa, Malta, Ciudad de México y Taipei. El show de los diferentes países será retransmitido por streaming en tiempo real. El festival cuenta con una gran oferta gastronómica, con más de 40 food trucks con diferentes tipos de comida. Las entradas oscilan entre los 40 y los 70 euros para las generales, y de los 175 a los 210 para los pases VIP. El acceso a la zona donde se celebra se puede hacer con la línea 9 Sur, que permanece abierta toda la noche del sábado al domingo.an. ¡Gracias!